Hoy en nuestro segmento emprendedores vamos a conversar con María Angélica Chaparro, ella es cuencana y es propietaria de Ego Store. Este es un espacio que presenta productos innovadores como surtidores de gasolina, como globos con marcas, carteles, sofás, sillones, lámparas, souvenirs y mucho, mucho más. Pero todos son utilitarios y por supuesto también son decorativos. Quiero darle la bienvenida a María Angélica que está aquí con nosotros, muchísimas gracias. Bienvenida en moda, gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches María Antonio, muchas gracias. Un gusto. Bueno, primero cómo surge la idea de crear Ego Store. Bueno, con mi esposo comenzamos Ego Store por la afición que él tenía a las carreras de autos, ambos somos diseñadores y a él le encanta estar en ese mundo del tuerca. Y también tenía él, coleccionaba artículos antiguos, entonces él también como somos diseñadores comenzó a hacer uno para la casa y a los amigos, a los que nos visitaban les gustaba y quisieron vender, comprarnosla. Hazme uno para mí, entonces es así como empieza el negocio. Perfecto. ¿Y qué fue lo más difícil al momento de emprender cuando ya se decidieron hacerlo? Bueno, al principio hacernos conocer. Gracias a las redes sociales es que la gente nos contacta, tenemos clientes en varias ciudades del país que sí, mediante las redes sociales es donde más nos pueden ver. Más adelante le voy a preguntar cuáles son las redes sociales. ¿Cuánto tiempo les toma a ustedes hacer cada pieza? Porque por ejemplo, por ponerles un ejemplo, ellos tienen amigos televidentes pues muebles elaborados a partir de tachos, además también cuentan con dispensadores, surtidores. ¿Cómo es el proceso de creación de cada uno de estos artefactos? Claro, bueno, primero entramos en el proceso de diseño con cada cliente porque cada cliente es especial, quiere con marcas diferentes, colores diferentes. Es decir, es algo personalizado. Es algo totalmente personalizado. Una vez que nosotros le pasamos los montajes como al gusto de él, nos aprueba y entre 8 a 15 días, depende de cómo estemos en la producción, entregamos el producto. ¿Y cuál ha sido su mayor reto? Nuestro mayor reto ha sido salir, salir de las ciudades para mostrar nuestros productos. Hemos estado en varios eventos, tuerca, carreras, de motociclismo también. Es donde más les gustan nuestros productos. Claro que también en la línea de hogar también estamos comenzando a movilizarnos un poco. Y darse a conocer. ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes a corto, a mediano y a un largo plazo también? Bueno, en corto plazo queremos abrir ya sucursales en Quito y Guayaquil, que es nuestra meta inicial. Y sacar una línea también de exportación porque vemos que hay la necesidad de ampliarnos por otros lados. ¿Ustedes hacen envíos a nivel nacional? Sí, hacemos envíos a nivel nacional. Igual nosotros mismos entregamos cuando son productos ya más grandes, un juego de sal, a los surtidores mismos, porque son cosas también delicadas. Entonces nos gusta dar ese trato personalizado al cliente. Para que todo llegue en orden. Para que todo llegue bien, sí. Si alguien de otra provincia nos está viendo ahora, está interesado quizás en alguno de sus productos, ustedes tienen página web. Y ahora también aprovecho para pedirle las redes sociales para que la puedan buscar y puedan ver todos los productos que ofrecen. Sí, estamos en la página web como www.iguestudio.com. Y en redes sociales como Iguestore, en Instagram y en Facebook. Lo tenemos en pantalla en estos momentos en la página web. ¿Qué podemos encontrar en ella? ¿Todos los productos que ofrecen? Todos los productos que ofrecemos. Tenemos claro que no están, como es personalizado, es más que se den una idea de lo que podemos llegar a hacer. Claro, pero ¿puede comprarse también algún producto online? Es más catálogo, por el momento. Es más catálogo, pero por la personalización, por lo que se tienen que contactar con nosotros. Pero bueno, tienen ahí los números de contacto para que puedan hacer un contacto directo con ustedes, puedan conversar de que están interesados y hacer el pedido. Sí. Y bueno, ya lo saben, pues hacen los envíos a nivel nacional, pero también cuentan con un local para los interesados en asistir, en ver de pronto un poquito más de cerca todos los productos que ustedes ofrecen. Claro, estamos en Cuenca, en la Hurtado de Mendoza y Sajeo. Ahí nos pueden encontrar. Hablemos también un poquito más de cuántos productos tienen. De pronto van a expandirse en la línea. ¿Qué es lo que tienen pensado? Bueno, nuestro producto principal son los sortidores de gasolina, que tenemos en varios modelos y hacemos que dispensen líquido, sean vitrina, sean refrigerador, una prenda de cada cliente. De ahí tenemos, como tú decías, los juegos de muebles, sofás, que también pueden hacerse licoreras, vienen con audio, mini refri también hemos hecho. O sea, se expande bastante la línea de productos. Productos totalmente innovadores. ¿Cómo consiguen ustedes su materia prima? Bueno, nuestra prima conseguimos acá en Guayaquil. Tratamos de ver si está en óptimas condiciones, porque los tarros estos a veces vienen muy sucios, entonces acá los conseguimos. Bueno, hay que darle un tratamiento especial, me imagino, para garantizar el producto. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. No me quiero despedir sin pedirle un consejo para los emprendedores. Y miren, tenemos algunas imágenes, estos son los productos, ahí están los surtidores, ¿no? Sí, ahí están los surtidores. ¡Qué lindos! ¿Y eso? Son los globos que se ponen igual encima de los surtidores o funcionan como lámparas de pared. Ah, perfecto. Quiero pedirle ahora sí el consejo para los emprendedores, todos los que nos están viendo. Para los emprendedores que no se rindan, que sigan sus sueños, es duro, pero hay que seguir esforzarse, nada más. Quiero agradecerles por habernos acompañado y desearles el mejor de los éxitos, que continúen creciendo con esta línea, ¿sí? Muchas gracias, María. Con este emprendimiento. Amigos televidentes, si quieren ustedes conocer a todos los emprendedores que hemos entrevistado, a quienes en boga pueden ingresar en nuestra página web, no tienen por qué perdérselo, www.telerama.es pueden descubrir el secreto de su éxito, todos los productos, todas las opciones que ofrecen, y además si ustedes son emprendedores, pueden seguir nuestro Instagram en boga empresarial y pueden escribirnos también un mensaje, como lo hizo María Angélica, para poder invitarlos a nuestro segmento porque estamos felices de conocer sus productos. Ya lo saben, www.telerama.es en la sección en boga.